Las hojas de los árboles Adentro de mi casa está mi cama Muy pegada a la ventana donde terminó ¿Y dónde es que me ubico yo? ¿Dónde me ubico yo? En el medio de todo esto Llega el otoño y otra vez digo Que no me importa que no estés conmigo Llega el otoño y es el testigo De mi triste soledad Año tras año tengo más frío Mi corazón necesita tu abrigo Cuando llega el otoño Es cuando te extraño más Ahora que la puerta está cerrada Y adentro no pasa nada La descargaré La gente que camina no imagina Que yo veo todos ellos Algo que odiaré Y nadie me quiere mirar Camino sin parar Sin ningún rumbo definido El mundo que yo quiero ver Te tiene dentro de él Y me lo dice en el oído Llega el otoño y otra vez digo Que no me importa que no estés conmigo Llega el otoño y es el testigo De mi triste soledad Año tras año tengo más frío Mi corazón necesita tu abrigo Cuando llega el otoño Es cuando te extraño más Llega el otoño y otra vez digo Que no me importa que no estés conmigo Llega el otoño y es el testigo De mi triste soledad Año tras año tengo más frío Mi corazón necesita tu abrigo Cuando llega el otoño Es cuando te extraño más